Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video y en esta oportunidad les traigo el Compact CQ42 el cual lo vamos a ensamblar y lo vamos a poner a funcionar entonces vamos con el video Bueno amigos, como ustedes pueden ver, ahí tengo las dos board esta board, en el video anterior donde hicimos el unboxing esta board no les explicaba que no funcionaba, tenía o tiene un problema en el video y esta board pues no arranca, está bloqueada y pues no está funcionando entonces aquí le estamos quitando el sistema de refrigeración y vamos a quitar el procesador y pues vamos a hacer toda la instalación de estas piezas ahí pueden ver el procesador con AMD Atron 2 y lo vamos a instalar todo en la board nueva en esta nueva board, la cual es la que vamos a utilizar para hacer el ensamble y pues vamos a armar este portátil y pues ponerlo a funcionar entonces como ustedes pueden ver, ahí estoy instalando el procesador que nos quede bien esto tiene una mosquita aquí en la parte de abajo en la pantalla y en la parte derecha de abajo entonces que esto pues nos quede bien instalado y aquí estamos pues limpiando, poniendo pasta térmica y limpiando pues todo el sistema de refrigeración para que nos quede funcionando súper bien entonces aprovecho y les dejo aquí en la parte de arriba el link para que vayan y miren el unboxing de esta board listo muchachos, después de instalar el sistema de refrigeración ponemos la memoria ram que en este caso vamos a poner vamos a trabajar con 4 GB de memoria ram de R3 en este caso y vamos a seguir con el ensamble de este equipo entonces aquí tenemos ya lo que es de los plásticos, la carcasa y vamos a conectar aquí vamos a presentar aquí la board aquí en la parte derecha puse el conector para la alimentación de corriente y aquí estamos instalando la pantalla el flex de video y corriente entonces vamos a hacer una prueba de encendido que nos funcione bien y nos cargue el sistema y que pues obviamente nos prenda y nos de pantalla, nos de imagen entonces vamos a hacer esa prueba y aquí prendemos efectivamente nos reconoce el sistema y nos cargó entonces voy a ponerle acá una USB con un sistema operativo para que nos funcione bien como ustedes pueden ver esta USB tiene Ubuntu entonces aquí ya nos está cargando el sistema nos responde súper bien y vamos a continuar con el ensamble como ustedes pueden ver aquí estamos sacando el disco que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar un disco de estado sólido de 120 GB un P&Way que también aprovecho y dejo acá arriba el enlace para que puedan ver el unboxing y vamos a utilizar este Caddy este Caddy es de 12 milímetros y es el que vamos a utilizar para instalar acá en la parte donde iría la unidad de DVD vamos a instalar acá para el disco de estado sólido entonces como ustedes pueden ver ahí le estoy quitando como restos aquí de exceso del papel que lo cubre de protección para poder hacer la instalación dentro de de este que hizo dentro del del plástico aquí de portátil entonces ahí ya lo presentamos lo conectamos y bueno vamos aquí limpiando el resto del mouse y vemos aquí el el panel superior del del plástico aquí del portátil entonces organizamos aquí conectamos el puerto un puerto auxiliar de USB ahí con su flex el conector atornillamos que quede todo bien instalado obviamente pues que los tornillos que tengan estén bien puestos para que la placa base esté bien organizada y aquí ya entonces vamos a presentando aquí los los diferentes conectores el pulsador de encendido el pad mouse con conectores frontales y el teclado que aquí pues también vamos a mirar vamos a instalar este teclado nuevo que ustedes pueden ver ahí ahorita anterior que tenía un teclado viejito también les dejo acá arriba el unboxing del teclado de este para este portátil entonces como ustedes pueden ver estamos aquí poniendo ya los tornillos en la parte pues interior donde van los puertos de de expansión de la USB el disco duro y donde va pues la nick inalámbrica aquí esta parte de acá pues tiene tornillos entonces estos tornillos no sostienen parte de la board y también no sostienen el teclado entonces es importante dejar todo esto bien instalado y bien puestos los tornillos aquí nos indica que es que sostienen el teclado y sostienen la board en la parte superior yo les comentaba en el video del unboxing del teclado que llegó un poquito curvo entonces le puse estas bolsitas para hacer un poquito de presión y que podamos apretar bien los tornillos como ustedes pueden ver también estoy poniendo la nick inalámbrica en su posición y sus cables de las antenas aquí vamos a utilizar un segundo disco auxiliar o secundario este disco es el que venía o viene de fabrica con este portátil de 320 gb si no estoy mal entonces vamos a utilizar este disco para todo el tema de guardar documentos backup todo lo que tenga que ver con guardar documentos el disco de estado sólido va a ser el disco principal donde va a haber el sistema operativo y los programas principales que se van a utilizar en este equipo y este segundo disco pues para tener todo el tema de almacenamiento entonces aquí ponemos los tornillos que quede bien asegurado y aquí vamos a poner entonces la tapa el plástico que nos protege aquí esta parte del disco ponemos la memoria ponemos la tapa y listo muchachos bueno muchachos aquí ya continuamos con la instalación vamos a seguir con el segundo proceso que es hacer la instalación del sistema operativo entonces en cámara no quedo pero la parte de abajo ya quedo todo totalmente instalado entonces ya está conectado aquí a la corriente al cargador y estamos ejecutando el sistema operativo como ustedes pueden ver y aquí seleccioné el sistema operativo e hice la gestión de los discos de almacenamiento entonces esperamos que haga toda la instalación y empiece todo el proceso para la instalación del sistema operativo bueno aquí se nos reinicio y va a hacerla preparar y va a hacer la configuración de este de todos los dispositivos de este equipo entonces esperamos aquí unos minutos el normal y esto muchachos seguimos con la configuración del sistema operativo el asistente nos muestra aquí diferentes configuraciones las continuamos creamos el usuario terminas de configurar y listo muchachos entonces ya esperamos que que termine aquí en unos minutos que termine aquí en unos minutos toda la configuración del sistema y listo y listo muchachos entonces aquí ya nos instaló el sistema entonces como ustedes pueden ver aquí ya aparece el sistema nos reconoce el procesador no tenemos drivers y vamos a reiniciar listo muchachos aquí ya reinicio el sistema ya tengo instalado drivers y tengo instalado ciertas aplicaciones entonces como ustedes pueden ver ahí las unidades de almacenamiento aquí tenemos ya la configuración de este equipo podemos ver que es una md atlo 2 a 2.2 gigahertz y vamos a abrir aquí pues el cpu zeta para mirar efectivamente y detalladamente la configuración efectivamente aquí nos muestra que es una md k10 nos muestra acá y 45 nanómetros y dos núcleos dos hilos aquí podemos ver la borg y packard memoria 4 gigas de aire 3 y los gráficos integrados raiden hd 4200 listo muchachos este es el vídeo si les gustó regalemos un like si no les gustó también regalemos un like suscríbase al canal y nos vemos en un próximo vídeo chau